Ahora sí, ya empezamos. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Frank? Muy bien, muy bien. Bien, bien, por acá. Aquí empezando una sección, otra, el episodio 2 del podcast del Grupo Trading Cripto. ¿Cómo has estado? Van dos semanas. Van dos semanas. No sabemos si estamos en un bull o un pre-bull. Creo que es uno de los temas que deberíamos conversar, pero bien, bien, con mucha expectativa, ¿no? Oye, es que, bueno, aparte de dos semanas, que dos semanas en el mundo cripto es como un año afuera del mundo cripto. Han pasado muchísimas cosas y ese yo creo que es un buen tema para empezar. A tu punto de vista, a ver, cuéntame, ¿estamos en bull o estamos en un pre-bull? ¿Tú qué piensas? Sí, mira, yo creo que hace 48 horas te hubiera dicho que estamos en un pre-bull, pero con todas las cosas que pasaron en estas últimas 48, 72 horas, diría que ya estábamos en el inicio de un bull. Yo creo que estamos en un pre-bull. Sí, sí, demasiadas buenas y malas noticias juntas, justamente lo que necesita el inicio de un bull, ¿no? Sí, sí, las buenas, inclusive las malas noticias terminaron siendo buenas noticias. Yo creo la peor noticia del año, lo de CC y el exchange más grande del mundo, Binance, y terminó siendo buena noticia, ¿ve? O sea, fue lo que también me impactó. Sí, sí, yo considero que fue muy buena noticia porque había un problema con CC y o CZ, según como le digan, y Binance, porque cada vez que salía una mala noticia de Binance o de CZ, ¿qué pasa? Veníamos, veníamos en su vida y pum, un mechazo rojo, porque la gente le daba miedo, sacaba el dinero de Binance, igual que con un VCT. Ahora, al no estar CZ, al estar el Departamento de Justicia custodiando los criptos, esto ya no va a pasar, ese FUD por esa parte ya desaparece, por eso me parece que es tan buena la noticia. No sé qué pensás vos de eso. Pues, fíjate que, digo, concuerdo contigo al 100%, pero, bueno, hablando un poco más de eso, dicen que lo orquestó BlackRock, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas de, bueno, Binance era un gigante, pero Binance al lado de BlackRock es un pequeñito, es una hormiguita al lado de BlackRock, y dicen que BlackRock, pues, no quería entrar a lo de los ETFs con cripto, con Binance tan grande. ¿Tú crees que lo haya orquestado? Que haya habido cierta manipulación. Bueno, no puedo asegurar que lo haya orquestado eso, por supuesto, no lo podemos saber nosotros, pero sí te da a pensar que sí, por supuesto, y la manipulación, BlackRock puede hacer la manipulación que quiera, ¿no? Por supuesto. Vos pensás si BlackRock, la empresa que maneja activos más grande del mundo, ¿va a permitir que una empresa que no es de Estados Unidos agarre y tenga la custodia y maneje la mayoría de los BTC? No, no lo va a permitir. Va a intentar sí o sí meterse ellos, o por lo menos el gobierno de Estados Unidos. Tiene que ser una empresa o tiene que ser el Estado, en Estados Unidos, los que controlen y custodien los BTC antes de que salgan el ETF. Así que, si te ponen a pensarlo, es muy, muy probable que sí hayan tenido ellos que ver, ¿no? Y mucho. Sí, fíjate que recuerdo que tuvimos una conversación y me decías que Vanguard y BlackRock, por terceras compañías, o sea, compañías que no están directamente relacionadas, pero eran parte de todo el imperio de esos dos grandes compañías, como es BlackRock y Vanguard. Eran dueñas de todas las mineras, o bueno, al menos de las mineras más grandes del mundo, ¿verdad? Sí, 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 son los mayores inversores. De hecho, suelen poseer el 80% de cada una de las mineras. Y Vanguard invierte en BlackRock y BlackRock invierte en Vanguard. De hecho, son el primer inversor de la lista de cada uno del otro. O sea, el primer inversor de Vanguard es BlackRock y viceversa. Y ellos dos son los primeros inversores de Grayscale y así. O sea que tienen, no solo tienen los BTC, sino que tienen la infraestructura. Ellos crean los bitcoins. Por eso de que la gente diga que si entra a BlackRock, no, BlackRock ya está. Ya está metido. BlackRock es BTC. Sí, sí. De hecho, bueno, no sé si también tú me comentaste o es que estoy agarrando información de tantos lados. No tengo suficientes horas en el día para poder absorber todo lo que está pasando ahorita. Porque como dijiste, en las últimas 72 horas, esto se disparó. Entraron ballenas. Como te acabo de comentar antes de empezar, estamos en el punto más alto de ballenas. O sea, ya tenemos... Para muchos todavía el bull tiene que ser... Eso es una manera conservadora de medir el bull. Tiene que ser cuando llega al máximo histórico y lo pasa. Es una manera conservadora. Pero digo, con la información que estamos leyendo o con la información que nos está llegando, todo apunta que ya estamos en... Si no en un pre-bull, en el bull en sí. Pero regresando al tema, para no salirnos de lo del ETF, yo no sabía, lo acabo de escuchar, BlackRock también es un inversionista fuerte de Coinbase. No sé si sabías. Sí, sí, sí. De hecho, Armstrong es el que custodia los BTC de BlackRock. Ok. Armstrong es el CEO de Coinbase, ¿verdad? Ok. Claro, recordar que está Coinbase para el retail, que es el que usamos nosotros, y está Coinbase para... ¿Cómo se dice? Para las empresas grandes. Se me fue el nombre. Para... Sí. Institucional. Institucional, ándale, sí, sí, sí. Para empresas también. Empresarial, sí, sí, sí. Exactamente. De hecho, se llama así, Coinbase Institucional. Y bueno, y con ese, el custodia los BTC de BlackRock, el gran círculo rojo. De hecho, ya que estamos, tocamos otro tema. El mismo Armstrong se comunicó con el nuevo presidente electo de Argentina, con Javier Milei, diciéndole que podía, si él quería hacer una reunión y comentarle muy buenas ideas para recuperar de una manera veloz la economía de la Argentina. Dicho sea de paso. ¡Wow! Porque él vivió un año aquí en Argentina. Así que dice que él conoce y analizó bastante la economía argentina y cómo se podría mejorar. Realmente me parece una noticia importante. Y bueno, ya que mencionas ese tema, ese también es un tema muy, bueno, pues muy amplio. No nos alcanzaría los 30 minutos que dure el podcast, pero hasta el momento, tú que estás ahí en Argentina, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir directamente de todas las teorías que se dice de que va a entrar Bitcoin como moneda? Bueno, él no habla nunca, él no toca el tema. Él habla de libre, la libre comercialización de moneda. Generalmente se le dice dolarización, pero es para que el pueblo entienda. Pero lo que él, por lo que está abogando es por la libre comercialización de moneda. Cada una de las decisiones que toma, ayudan realmente, ayudan a que pudiera adoptar a BTC como moneda legal. Pero él nunca se ha mostrado a favor de eso, nunca dijo nada, esa es la realidad. Pero ahora a Nayib Bukele va a enviar ese equipo que él tiene para tratar de convencer a los nuevos gobernantes. Bueno, y acá lo van a recibir para hablar de BTC. Ahora resulta que salió Armstrong también a tuitear eso. Hay muchas cosas que te indican que sí podría ser, pero no podemos asegurar nada. También ha contratado a una persona muy importante que trabaja en Estados Unidos para ver el tema de cómo dolarizar el país, pero voluntariamente, no forzosa. porque como dije, es una libre comercialización de moneda. Se puede usar la moneda que cada uno quiera. Por eso, todos esos indicios dan a que sí podría hacerlo, pero no hay nada todavía confirmado, no, imposible. No se puede confirmar nada. Ok, interesante. Oye, yo no sabía hasta ayer que me puse a investigar un poco, digo que hay demasiada información de momento, pero mi ley, igual este ya es tema político, es relacionado a cripto, pero también un poco a cómo son las leyes en Argentina para los que nos están escuchando también tengan una idea. Él dijo que quería deshacerse del banco, del Banco Central, ¿verdad? De Argentina. Quería quitarlo. ¿El presidente en Argentina tiene ese poder para poder hacerlo o necesita la cámara que esté de su lado? Sí, necesita la cámara que esté de su lado. Ah, ok, ok. Por supuesto. Se puede, se puede, mediante leyes también se podría hacer, pero la manera más fácil, por así decirlo, más fácil, sería consiguiendo el permiso de la cámara, sí. Pero dicen que es muy viable. Ok, era lo que te iba a decir y que ya que acaba de entrar todavía no se sabe cómo va a estar su relación directa con el Congreso, pero era lo que te iba a preguntar, ¿tú crees que vaya a tener buena relación o cómo se ha visto que va a hacer esa relación entre los dos poderes? No, no se puede saber porque hay opiniones de toda clase, pero todavía no terminan de presentar al equipo porque la oposición es muy fuerte hoy en día. El día 10 de diciembre, que es el día que él asume, va a presentar a su equipo real. Por ahora están haciendo la típica de hacer ruido, inventan el puesto de uno, lo bajan, lo suben, lo cambian de puesto, es solo para hacer ruido y distraer a la gente, pero oficial no hay nada. Él no ha dado ningún puesto todavía. Dio uno o dos solamente que ya se sabían de antes, pero por ejemplo el ministro de Economía, que es el más importante de su gobierno, no lo quiere dar y así varios, ¿no? Pero hacen mucho ruido, están distraiendo a la gente para que no ataquen porque la oposición es muy fuerte todavía y el 10 de diciembre realmente van los equipos y ahí vamos a saber si se va a llevar bien con el Congreso o no. Esa es la realidad. Ok, ok. Hay que estar atentos porque de eso depende, pues, yo creo que si con El Salvador dio mucho auge, ahora imagínate con Argentina que es, digo, El Salvador, un saludo a todos los que nos escuchen de El Salvador, pero Argentina tiene un GDP, un GDP muchísimo más grande que el de Argentina, digo, que el de El Salvador, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo se dice en español PIB, ¿verdad? Producto Interno Bruto PIB. PBI se dice en español. Producto Bruto Interno, se pone al revés nada más la sigla, pero es lo mismo. Ok. Sí, sí, por supuesto es mucho más alto porque el país es mucho más grande, pero no es por desmerecer el Salvador, por supuesto, nada que ver. De hecho, qué bien, todo lo que hace el Salvador, la verdad, ese presidente que tiene Nayib Ukele, no vamos a entrar, no vamos a entrar en opiniones porque no se debe, pero a mí me gusta. A mí también me gusta, y bueno, lo que más nos gusta ya que estamos aquí hablando de cripto es que es un país que acepta Bitcoin. oye, cambiando un poco de tema, a ver, cuéntanos de las monedas que te han sorprendido esta semana, danos tu top tres de esta semana. Creo que, pero, que más que cap, chico, grande, alto. Ah, pues de todos, tus tres favoritas de esta semana que te han sorprendido o que dices, wow, no, no, no pensé que iban a dar esa subida. Bien. Perdón, me distraje un segundo, pero bueno, es que esta semana, así como subieron, bajaron muchas. Por ejemplo, mirá lo que fue Avax la semana pasada. Sí. Tuvo un, una explosión altísima. Esta semana, bueno, bajó bastante. Después de Market Cap, chico, me sorprendió mucho, pero mucho gol. Goldfinch. Goldfinch. GFI. Sí, GFI es el ticket. Me sorprende muchísimo la subida que está teniendo y muy sostenible. Me parece raro para una que tenga capital tan chico. Después, semanas anteriores, la de los juegos, ¿no? ¿Cuál es de los juegos? Ahora estamos. Halo, Play, Zap, que otra más había visto. Games for Living ha estado subiendo muchísimo esta semana. Tiene un 15%, pero bueno, sui, ellos al principio trataron de hacerlo como un ecosistema, bueno, una capa uno que se dedica a juegos. No sé si realmente tenga esa narrativa, porque en sí es una red muy, muy amplia y muy rica en muchos factores de infraestructura, pero esta semana también subió un 23%, sui salió de la nada y pum, agarró un 23% esta semana. Sí, sí. Bueno, y el que nombrás recién, Game for Living, no le hace caso al mercado. Vos, si la vas siguiendo, su precio no tiene nada que ver con el mercado. Eso me sorprende mucho. Y eso que no tiene un market cap grande todavía, de hecho, es muy pequeño el market cap. Tiene una fuerza increíble. De una cripto que, ¿sabes? Una cripto que no mucha gente le presta atención, pero que tiene más o menos unos 50 millones de market cap, que no es pegado todavía, me llama mucha atención, es Ori Chain. No sé si la conocés a eso. ¿Ori Chain? No, la había escuchado. Ori. Es trabaja con IA, ya tiene su tiempo, empezó como un oráculo de IA, el primer oráculo con IA, y ahora está trabajando con muchas empresas grandes, como Alchemy Pay, bueno, muchas, muchas. Te invito a que la analices y la veas porque... Se ve bien, la estoy viendo, Ori Chain, estoy viendo que este año lleva 250 de su vida, ¿no? ¿Ok? O sabes que en un momento yo le tenía mucha fe, no invertí muy poco porque la vi, estuve buscando por GitHub y todo eso, el desarrollo y la vi como que estaba frenada y nada que ver, fue que estaban escondiendo el desarrollo, o sea, estaban trabajando bien, a puertas cerradas, pero bueno, pero me parece que todavía se está a tiempo con eso, me parece muy interesante. Yo creo, y este es mi punto de vista, que este, como muchos dicen, va a ser el bull que va a llevar Bitcoin a, no sé, no quiero darle ni precio, o igual le damos, vamos a darle precio a un pronóstico al final, pero, como muchos dicen que este es el bull más grande que vamos a ver para Bitcoin y que ya van a cambiar los siguientes ciclos porque ya van a entrar en el institucional y ya no va a bajar tanto Bitcoin, menos fluctuación, etcétera, etcétera, yo creo, más que nada que este va a ser el bull que va a ser que los gamers adopten los juegos cripto y vamos a ver los Illuviums, vamos a ver los Games for Living, vamos a ver los metaversos, etcétera, de tantos proyectos que hay, y se me olvidan muchísimos, ayer que estamos platicando de Playable, todos esos creo que van a tener una subida impresionante. Sí, sí, sin duda alguna y eso es lo que necesitamos, necesitamos que entre esa parte del mercado que es muy grande, es muy grande y es muy redituable esa parte del mercado. Yo creo que todos los gaming no, adelante, adelante. No, eso que todos los gaming valen mucho, así que sí, ojalá sea así que se pueda ingresar esa parte del mercado, que los juegos los empiecen a hacer entretenidos, que es lo que necesitamos. Tú llegaste a jugar Axie hace tres años o dos años. Unos minutos nada más y eso no era jugar, era solamente farmear de otra manera, de entretenido no tenía nada, o sea, esa es la realidad. Sí, esa es la realidad, era muy monótono el juego, pero si este ciclo llegan a romper este, inclusive el que te estaba diciendo anteriormente, Ready Games, estaba leyendo un poco más de ese proyecto, para los que no están escuchando, todavía no sale Ready Games, pero es un proyecto que está invitando a todos las compañías de videojuegos, pero del Web2, no del Web3, o sea, las compañías tradicionales, los famosos DevShops o las pequeñas y medianas empresas de videojuegos, no las grandes, las pequeñas y las grandes empresas, las está invitando a que usen su plataforma y esa plataforma está en varias capas dos de Ethereum, entonces, es algo interesante porque ellos van a dar la plataforma y los otros que son ya, las otras compañías que son profesionales en hacer videojuegos van a dar el producto, yo creo que ese también va a tener bastante, se ve interesante ese proyecto, todavía no sale, pero se ve muy interesante. Sí, sin duda se ve interesante. Oye, y hablando, a ver, nuevamente del bull y moviéndonos de los videojuegos al bull o más que nada a bitcoin, el minaje en Argentina ¿cómo es? no, el minaje en Argentina todavía está muy poco desarrollado, de hecho, ahora van a ser una en la Patagonia por primera vez, no recuerdo la inversión, pero creo que alrededor de 500 millones de dólares para el minaje de BTC, no recuerdo qué empresa, pero bueno, la noticia es esa, recién ahora va a empezar el desarrollo del minaje de BTC, porque acá todo el minaje de BTC es pequeño, todo el minaje es pequeño, no hay grandes desarrollos, pero pareciera que va a comenzar la primera planta gigante por así decir, va a ser en la Patagonia Argentina con esa inversión, después si querés te averiguo unos datos y todo porque ahora no recuerdo, pero es como que está la pregunta es, va a ser porque la la energía ahí es barata o porque va a ser solar y está en una buena posición, hoy en día esas dos cosas se basan. No, no recuerdo, tengo que fijarme, lo que sí sé que el Estado, uno de los que se presentaba ahora el presidente, quería usar energías de acá, energías de de combustión, que se sueltan acá, pero esto no, esto es privado y no sé de qué manera van a conseguir la energía, si querés para el próximo te averiguo todo bien. Sí, sería interesante, oye, de pura casualidad, ¿sabes en Argentina la energía se produce cómo? Si es nuclear o es termodinámica, no sabes cómo es o es una combinación de varias, es un país muy grande. Es exactamente lo que deciste, que hay combinación acá, justamente eso. Ok, justamente, recordar que acá tenemos no, adelante, adelante. Recordar que acá tenemos los tres climas en este país, es un país muy, muy extendido de norte, de sur a norte, entonces, siempre para todo hay distintas maneras de hacer, al tener tres climas distintos, recordar que tenemos la provincia más al sur del mundo y bueno, después tenemos el norte que se está acercando más a Centroamérica. La extensión es larga, digamos. Entonces, la mayoría de las cosas que vos quieras hacer tenés dos o tres opciones mínimas, ¿se entiende, no? Porque son distintos suelos, distintos climas. Ok, interesante eso. oye, y regresando al tema de sí, sí, ¿tú qué opinas de las multas que le dieron? Hacen gracia las multas que le dieron, pero encima la cantidad de cuotas y todo. A ver, esto, todo esto, creo que es algo en que no nos podemos meter mucho porque esto parece todo tan falso, parece tan arreglado y tan orquestado de mucho tiempo atrás. Es como que le dijeron, mira, acepta esto, te vamos a dar esto, acepta esto, 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 y con esto te vas a quedar tranquilo. Ya después vos lo apelas y conseguirás la libertad, conseguirás pagar menos y en más tiempo. Es lo que uno piensa, ¿no? Habría que ver los días si nos dan la razón, pero son medio irrisorias las multas que le dan realmente. Sí, sí, es canadiense, chino-canadiense, se supone que Binance empezó aquí donde yo vivo, en Canadá, pero se supone que para, es que hay que recordar, hace dos ciclos Binance no existía, quiere decir que hace seis, siete años Binance no existía, apenas lo estaba creando, sí, sí, él es programador o él es desarrollador de software, él lo estaba programando desde cero, entonces dicen que para nada más crear un imperio así de grande en seis años, dicen que es impresionante lo que hizo, más a su misma vez decían, es que él es un programador, por eso cometió tantos errores, porque él él fue aprendiendo sobre la marcha y el nuevo CEO de Binance, él sí es alguien con muchísima experiencia, estuvo trabajando en Abu Dhabi, estuvo trabajando en Singapur, entonces a mi punto de vista, si Binance alcanza a sobrevivir porque muchos dicen que no va a sobrevivir esta multa, yo creo que sí, yo creo que este nuevo CEO le va a dar una dirección más enfocada a lo que viene siendo economía, ¿tú qué piensas de todo eso? Mira, primero que el tema de la multa, Binance lo puede pagar sin problema, eso de que dicen que no puede, ¿qué estamos hablando con el volumen que mueve Binance por día? ¿Cómo no va a poder pagar esa multa? eso, por ese lado yo creo que queda descartado totalmente. Después, hay que aplaudirlo de pie realmente a CZ, porque todo lo que logró siendo el programador, él creó el exchange que básicamente es la puerta al mundo cripto del 80% casi de las personas que entran al mundo cripto, ¿no? porque se quiera o no, es la puerta, los mercados, el mercado P2P más grande de cripto lo tiene él, o sea, lo tiene Binance, ¿no? Todo lo que logró, yo creo que hasta impensable, digamos, hasta cuesta creerlo, entonces él hay que aplaudirlo de pie, y encima tan rápido. Ahora sí, esta persona que entra ahora dicen que realmente la experiencia que tiene es excelente, y teniendo algo que está funcionando bien, porque la gente no duda que Binance funciona muy, pero muy bien, si encima lo agarra una persona que tiene más experiencia que la anterior con consejos del anterior porque él no se va de Binance, él va a seguir trabajando en Binance, esto puede funcionar mejor que antes todavía. Pues se supone que, o sea, no le quitaron su parte de Binance, ¿verdad? Él sigue siendo de los, no sé si el mayorista de momento o no sé si ya alcanzó o perdió parte en los rounds que llegó a hacer, pero sigue siendo de los que está en la mesa directiva prácticamente. Y sí, y va a seguir siendo la cara visible, más allá de que esté el CEO, por supuesto que el CEO va a empezar a tomar peso con el tiempo, ¿no? Pero, pero él siempre va a ser la cara visible. Oye, curiosamente estoy viendo las cosas. Perdón, adelante, ¿qué pasó? No, no digo porque hizo las cosas bastante bien, más allá de que haya hecho evasión de impuestos y lo que vos quieras y lavado dinero, lo demás, al exchange lo llevó bien. Sí. Oye, lo que he visto, este, lo que he estado observando ahorita, Binance sigue en, en el spot, trading spot número uno, con volumen de 10 billones al día, solo de volumen, y el número dos, interesante, yo creo que se están empezando a mover porque es uno que ha tenido muy buen marketing, también es, hasta cierto punto le ha copiado mucho a Binance y le está empezando, le están, le está empezando a ir bien este número dos, Bybit, pero tiene 2 billones, o sea, es 5 veces más grande con todo lo que ha pasado, sigue con un volumen impresionante, Binance, en spot. Bueno, hoy me pasó que justamente otro gran amigo nuestro, Daro, de, de Buenos Aires, Argentina, él compró en Bybit, hizo una compra en Bybit, y Bybit tiene ese problema de las compras escronadas, que igual le pone, aunque le pongas mercado, aunque le pongas limitada, Bybit te va a comprar como quiera, a los precios que quiera y porcentaje que quiera, ese es el gran problema de ese exchange. ¿En serio? Sí. ¿Tiene mucho slippage? Sí, pero creado, yo creo que, no quiero hablar de más, pero me parece que es porque le falta capital, o sea, que le falta liquidez al exchange, me parece que por eso lo hacen. Y es el número 2, B, eso, eso, quiere decir lo temprano que estamos en este mercado, porque el número 2 no tiene volumen, imagínate los demás, mucho menos, tiene que ser Binance, o Binance, o no hay nada más, si quieres algo estable. Oye, y voy a Derivados, Derivados es un, es impresionante, Binance tiene 42 billones diarios de volumen. Sí, y eso que Binance tiene los mechazos, eso que tiene los mechazos ficticios, eso que, que liquidan traders como lo, que solo se ven en Binance esos mechazos, y, y así toda la cantidad que tiene Derivados es impresionante. Oye, y fíjate que, en número, en, tanto en, Crypto, en, CryptoSpot y Derivados, en número 5 está Mexic, oye, para los que estén en Mexic, ha estado creciendo bastante, ¿verdad? Bueno, muchos están ahí porque ya ves que es de las pocas que no tienen KYC. Claro, eso es una, otra que si haces la compra, te respeta las compras que vos decís, es la nueva, me parece a mí, habría que ver las tendencias, pero me parece que es como la moda de las nuevas cripto, salir ahora en Mexic, que un tiempo atrás, lo fue KuCoin, creo que ahora es Mexic, me parece que es bastante fácil ingresar un, un token, a lo mejor no tiene tanta exigencia como otro Mexic. También en su evento llegó a ser Gate.io, pero sí, ya ahorita, como que todos los nuevos, los proyectos nuevos empiezan en Mexic. Oye, quedan 10 minutos, quería tocar el tema contigo de, bueno, dos cosas, la semana pasada, anuncié el token de Ozon, el cual también creció, pues, de momento creció un 70%, pero pese a ese, estamos abriendo una nueva sección. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, la verdad que eso fue un éxito, de hecho, nos comunicamos con los devs y todo, y bueno, les pareció muy bien todo, porque la verdad que fue una ayuda linda para ellos, pero también pasa que encontramos, se encontró un proyecto, encontraste un proyecto que valía muchísimo la pena, porque muy pocas veces en la vida te encontrás algo que tenga un market cap tan chico, que ya tenga un proyecto funcionando, y bueno, pero sobre todo lo importante acá es contar que mañana se va a volver a hablar de ese proyecto, mejor tal vez, más corto, para el que no lo pudo ver, y ahí entra una nueva integrante al equipo. Viene carito, claro que todo, viene carito, va a ser una nueva sección con carito, ya que me ayude para no estar yo tan desgastado con todas las secciones, ya me está ayudando Ale aquí en el podcast, luego también se va a unir Daro, y el que quiere unirse siempre está puerta abierta, por eso somos una comunidad, pero encontramos a carito que nos va a estar ayudando con las secciones todos los sábados, para que estén atentos mañana. Ale, pues muchísimas gracias. Bueno, lo que sí digo tiene para aportar bastante caro, porque es una entusiasta cripto que tiene otra manera de ver las cosas, distinta a la nuestra, y eso está buenísimo, porque miramos todos distintos puntos y todo eso suma, siempre suma la diversidad. Esténse atentos para la sorpresa, yo creo que a todos les va a gustar. Ale, un abrazo, muchísimas gracias por unirte esta semana, a ver si tenemos la semana que entra de vuelta. Bien, bien, buenísimo, y a ver si podemos sumar a alguien más, que siempre sobra gente interesante para sumar. El que quiera, ya saben, el link está ahí para que se unan a Telegram y nada más me contactan, nos organizamos y el que quiera unirse a platicar de nosotros lo que ha pasado en la semana o los últimos días, está 100% abierta la puerta, el canal, etcétera. Bueno, gracias por invitar, un abrazo. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.